Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayor. Hola, hola, hola. Ah, estamos al aire. Justo de la mañana con 40 minutos ya. Alberto Mayor nos acompaña. Como es una tradición cada día jueves. Alberto, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, pues acá. Muy bien, aquí conversando temas varios. Varios temas. Vamos a ver temas. Oye, sí. ¿Con quién empezamos? Bueno, comentemos lo que estábamos hablando también hace un rato con el senador Felipe Kast, que dice relación con, a ver, el tal incidente Mauricio Rojas, algo puntual, sus declaraciones, y finalmente tiene que dejar el cargo de ministro. Fue ministro por un fin de semana. Sí. Pero la discusión ha seguido. Sí. Y tiene que ver un poco con esta suerte de dos almas que conviven en la derecha y que queda en evidencia la distancia que hay, la tensión que genera. Sí, a ver, yo creo que mi hipótesis, yo creo que la hipótesis de Oble es una hipótesis que tiene cierto nivel de, que es cierta en parte, pero que también tiene algún nivel de interés, porque efectivamente ellos han querido siempre instalar la idea de que hay dos almas en la derecha chilena. O sea, para ser bien preciso, siempre en Chile han habido liberales, siempre han habido, siempre han sido finalmente funcionales a los sectores conservadores, no han logrado, no porque ellos no sean capaces, sino porque básicamente no tienen el poder político para poder instalarse por sobre los conservadores. Por lo tanto, en general, lo que le pasa a Epopoli hoy día, que tiene que tratar de detencionar, es lo que tiene que hacer porque la historia habla en su contra, digamos, le viene mal la historia si uno lo analiza así. O sea, tú dices que tiene algo de estrategia para poder marcar las diferencias. Exactamente, exactamente. Para ir construyendo esta idea de derecha nueva cuando aparecen cada uno de los temas donde ellos tienen efectivamente diferencias con el resto de la derecha. Y es algo que es inteligente considerando que además, naturalmente, van entrando jóvenes al sistema político que tienen valores bastante distintos donde ellos tienen alguna posibilidad de vinculación. Ahora, dicho esto, yo creo que la razón por la cual esto mantiene cola es otra razón. La gracia de Sebastián Piñera, o sea, la razón por la que Sebastián Piñera ha sido el único presidente de derecha, probablemente tiene que ver con que Sebastián Piñera no tiene el pecado original de la derecha chilena contemporánea. Votó que no. Viene de una familia democrática cristiana. Entonces, él tenía los papeles, siempre se preocupó en este tema de tener los papeles bien limpios. Y en su anterior gobierno, él tuvo la osadía de ser mucho, pero radicalmente ir más lejos que lo que había hecho la concertación. Y dejarlo directamente en vergüenza frente al mundo de derechos humanos. Cerrar el penal cordillera, decir que los civiles de la derecha son cómplices pasivos, atacar a la UDI desde dentro del gobierno, que le habían salvado al gobierno, porque habían ido a rescatarlo desde el agujero y lo habían rescatado. Y les da igual. Entonces, ese de Sebastián Piñera tenía un capital político centrado en esto que era relevante. No es lo central de Sebastián Piñera, no es su discurso fundamental, no es lo que lo define, ni mucho menos. Pero es un elemento en esta construcción que es Sebastián Piñera y la derecha gobernante en Chile. Y en ese contexto, Sebastián Piñera no se dio cuenta que le disparó a un ladrillo importante de su construcción. O sea, que puso en juego su capital político en ese sentido al colocar a Mauricio Rojas. Exactamente, que él salió a dar un paseo por el parque con un tema en el cual siempre la vida ha tenido claro que eso era un cementerio. Entonces, ¿y por qué le pasó esto? Esto le pasa muchas veces a Piñera. Porque Piñera es un extraordinario táctico, el mejor de Chile. O sea, un tipo que ve una situación y que juega a hacer y sabe que juega a hacer. En esa cosa, a veces se equivoca en el diagnóstico y se equivoca en la jugada por eso, pero no se equivoca en la jugada. Si el diagnóstico está correcto, no se va a equivocar. Por eso depende mucho también de los que estén alrededor que le den información que sea confiable. Él leyó que todo el tema de derechos humanos ya no tenía peso para la izquierda porque la izquierda no tenía cómo enfrentar lo que eran los derechos humanos contemporáneos que son Nicaragua, Venezuela, etc. Y él dijo, ah, la izquierda en este sentido está anulada. Entonces, la izquierda izquierda está anulada, la centro izquierda está anulada porque no tiene capacidad política. Por tanto, este tema ya no tengo por qué ir a cada rato a poner flores, sino que ya puedo considerarlo un tema más. No significa que él no creía, ni muchas cosas, era un tema más. Y en ese tema más va y hace algo que es muy interesante, que es tratar de instalar la idea de que la derecha ya puede hablar de estos temas sin temor y que no hay que tener cuidado. Porque lo hace, hace varias cosas juntas. Y ojo que esta hipótesis de él continúa, porque cuando Piñera se equivoca, se equivoca siempre a lo grande. Sí, en todo sentido. Porque él continúa, porque fíjense lo siguiente que hace. Él hace, funda la CNI. Funda la CNI. Apoya a la Corte Suprema en su fallo. Saca el mismo con un indulto a un violador de derechos humanos de la cárcel. Nombra a Mauricio Rojas. Todo esto en un mes. Todo esto en un mes. Nombra a Mauricio Rojas, viene en la crisis, trata de respaldarse, da cuenta que ya no se puede, y nombra a una pariente que trabajó en la dictadura como la ministra. Entonces, tú dices, ah, para decirlo como es la historia de Piñera en el fuente de gobierno, entró en fase movimiento estudiantil. En el movimiento estudiantil todos decían, no ya, pero tendrá que darse la vuelta un rato, si de verdad, no. Y dale, y dale. Y una semana retrocedía un poco, es una declaración un poquito más amistosa y la semana siguiente da duro. Entonces, cuando se equivoca, se equivoca con todo, porque él está convencido en un diagnóstico y es que esto es solo el canto del cisne del tema. Le pasó con su hermano nombrado embajador argentino. Le pasó con su hermano también, insistir, 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 hasta que la cosa ya se dio cuenta que, y ahí tiene que ser la pérdida. Entonces, si no está en Piñera en este tema, yo creo que no se dio cuenta de que se le está cayendo una gracia que tenía. Una gracia secundaria, pero una gracia que tenía, es como, yo me acuerdo una vez que fui con un tío a comprar una citroneta para él, hace unos años 80. Y llegamos a ver la citroneta, ahí en la Villa Olímpica, y la abre el tipo, y había una roca en medio del motor. Entonces decimos, oiga, pero ¿y esto? ¿Qué es esto? Le digo, es fundamental, no la mueva. Con esto afirma el motor, la mueva y se cae. Es fundamental. Está perfecta, dijo, no hay ningún problema, esto anda, pero la piedra es fundamental. Bueno, esto es lo mismo, o sea, la cosa no es el motor, pero es la piedra que lo sostenía. Si a eso le sumamos, que la cosa económica definitivamente no parece que vaya a despegar, que es su gracia, y ahí está su capital político central, el mix para Sebastián Piñera de lo que viene, no se ve bien. Y agreguemos un último dato. Desde Ricardo Lagos, hasta ahora, todos los presidentes y cada uno de los mandatos han tenido un segundo año horrible. Siempre ha ocurrido. El tercero más o menos se recuperan y el cuarto normalmente logran... Bueno, en el caso de la expresidenta Bachelet, segundo año fue lo de Cabal, ¿no? Lo de Cabal. Sí. En el caso de Lagos, el tema de los sobresueldos, el jarrón... Y en el caso del Sebastián Piñera anterior, el movimiento estudiantil. Sí. Entonces, un primer año normalmente discreto, ninguno tuvo un primer año excelente, un segundo año con muchos problemas, y después recuperar, recuperar, y si tú miras los datos, todos los que recuperaron han ido a la baja. O sea, Ricardo Lagos recuperó hasta llegar a sesenta y tanto por ciento, Bachelet también hasta sesenta y tanto por ciento, y de ahí para adelante las recuperaciones son mucho más discretas. No terminan sus años de manera tan popular como lo hacían los pacientes en la antigüedad. Exactamente. Entonces, además ven un desgaste en general, que es institucional, que se va dando. Entonces, con ese cóctel, yo que es Sebastián Piñera empiezo a mirar esto de otra manera. Porque finalmente, si no tiene una mirada un poquito más estratégica, un poquito más amplia, se le puede complicar. También tiene la presión de esa derecha más conservadora, que en esta salida de Mauricio Rojas lo evalúa, súper mal porque consideran que es ceder ante la izquierda, dice acá, por ejemplo, Iván Moreira, que yo creo que representa a ese sector, bostorno para el gobierno, una clara señal de debilidad, no podemos estar bailando el ritmo de la izquierda, pésimo precedente para el futuro. Esto cuando se acepta la renuncia de Mauricio Rojas y se ha cambiado. La derecha es pinochetista, abiertamente, digamos, dicho por el mismo Iván Moreira. Si uno revisa en Twitter los comentarios que le hacen al ministro Chávez cuando se produce el cambio, esa derecha es súper crítica y estoy desilusionado de haber votado por Sebastián Piñera, a raíz de este tema. Bueno, lo que pasa es que, digamos que en ese sentido, parte importante de los fracasos de la transición está relacionado con que tú al esconder los temas debajo de la alfombra y asumir que efectivamente los hablemos por encima, no apostaste a un cambio de sentido común. O sea, de verdad es completamente cierto que en Chile no se entiende qué significa la gravedad de lo que significa ser negacionista en este tipo de temas. No se entiende. Y es súper lamentable porque, a ver, yo puedo decir, tengo un tipo que mató a 40 personas. Y esa persona que mató a 40 personas, entonces yo quiero dar una explicación de cómo se llega a ese personaje. Y entiendo, obviamente, una vida, normalmente, una vida de infancia muy degradada. Entonces, cuando uno hace ese ejercicio, que es un ejercicio indispensable porque es lo que permite, además, mañana evitar este tipo de situaciones, mucha gente derecha te dice, bueno, pero estás fundamentando, estás justificando la situación. No, no estoy justificando. Cuando la persona ya es adulta, para haya pasado lo que haya pasado, porque hay otros niños que teniendo la misma infancia han logrado efectivamente ser personas completamente enrieladas con lo que es el sentido común de la sociedad. Entonces, no se trata de eso. Pero, efectivamente, hay que analizarlo. Ahora, ¿eso, entonces, exime de culpa a quien comete el crimen? No, no lo exime de culpa. No es que vaya a decir, oye, pero cómo lo vamos a llegar preso por matarle a otra persona si tuvo una infancia tan terrible. Claro. Entonces, no hacemos eso. Esto es exactamente igual. La gente derecha quiere decir que aquí hubo un contexto que fundamenta lo ocurrido. Ese contexto lo podríamos usar, lo podríamos usar, pero además, en términos históricos, es súper discutible. Lo podríamos usar para analizar, analizar la situación y cómo se llega a la crisis. Y podríamos usarlo incluso para diseñar políticas públicas que eviten que esos contextos se produzcan. Y podríamos analizarlo de mil maneras. Pero resulta que lo que no podemos hacer, y eso sí no podemos hacer, es decir, ese contexto justifica lo ocurrido. Naturalmente no. Naturalmente no. Entonces, el negacionismo tiene que ver con esos esfuerzos por negar datos que son datos de la causa, que están sobre la mesa, que son evidentes, y con intentar darle menos relevancia de lo que tiene. Pero desgraciadamente, y aquí viene un punto importante, con eso volvemos al tema de los liberales, con lo que pasa con Felipe Kass y otros. La teoría de los derechos humanos proviene de una teoría del derecho que es la base del liberalismo. Que el liberalismo parte diciendo que hay un conjunto de derechos naturales, y una de las gracias que tiene el liberalismo es que incluye dentro de los derechos naturales, que son obviamente la vida, que se mete, a la propiedad privada. Y por eso se transforma en una cosa con la relevancia que tiene. Bueno, o sea, los liberales tienen que considerar esto como un elemento de sentido común. Este señor Mauricio Roja y otros, como suele pasar en Chile, dicen que son liberales, porque es la forma de ser presentable en sociedad. Pero no lo son. Entonces, el gran punto es que efectivamente, además, para los liberales, y ese problema que tienen en Chile, es que los pobres, que son liberales de verdad, tienen que andar arrastrando a unos tipos que se dicen liberales. Liberales en algún aspecto. En lo económico, pero no en lo valórico. Y conceptualmente, porque parece, porque como que, no, es que somos, no somos como Moreira, en el fondo, somos más caballeros. Entonces, somos liberales. Quizás pensamos lo mismo, pero no lo decimos. Claro, y son un poquito más, y normalmente son gente que está un poquito más cultivada, entonces se le nota menos. Yo creo que aquí hay una, la inconsciencia, o sea, y aquí hay un punto también con la gente que no, que es terrible que esté en la política porque no saben sencillamente gobernar. El caso de Moreira es bien insólito. Y va a morir lo que está diciendo, es que ya no resiste ningún análisis porque, en general, lo aconsejable, efectivamente, es no ceder en nada. Para que no puedas, no tengas que ceder en nada, en política, no tienes que cumplir errores. Aquí ya había pasado algo que era una herida abierta y que nunca más se iba a sanar, y es que ya los artistas no estaban yendo a tus eventos del Ministro de Cultura. Eso no se iba a sanar, o sea, era obvio que había que operarse rápido. Entonces, cuando encuentras tú a tipos como este, que están apostando simplemente porque se dan cuenta que hay un nicho de votante de derecha dura, que es lo suficiente para seguir siendo senador. Que se van a cerrar contigo, se van a quedar ahí con tu 15%. Tienes identificado a tu target. Y para eso se fue al sur y todo. Entonces, cuando tú, cuando tienes, yo no sé qué hay, o sea, cómo podemos decir que alguien es conservador, que por lo menos el conservador, o sea, hay algo que tiene, es que cuando el mundo ya no se parece a lo que él quiere, se retira a sus cuarteles de invierno, y se lo olvidó y dijo ya, ok, perdí, no pasa nada, pero mis valores no los cambiaré. Pero esto no es el caso, o sea, que, o sea, yo me acuerdo del 2011 haber estado en una invitación que nos hicieron a una exposición en la masonería, y está, llegó y está Iván Moreira, Iván Moreira se me acerca y me dice, oye, esto, el movimiento es excelente, es una cosa formidable. Entonces le digo, pero, ¿a dónde me estáis hablando? Entonces me acuerdo que andaba lesionado y todo, se había quebrado, no sé qué había pasado. Entonces me dice, no, pero por supuesto que estamos de acuerdo, o sea, obviamente, esto es un cambio de época, esto ya, lo anterior tiene que terminar. O sea, da lo mismo, este tipo les da lo mismo, de verdad, es una cosa así. Y bueno, y el mismo Sandón, o Sandón también andaba con la gratuidad, acuérdense, y seguía con la gratuidad. Y que lo mantiene como que fue una de las cosas que él le puso al programa. Pero yo le pregunté una vez en un programa qué era la gratuidad para él, y me describió algo que no tenía nada que ver. Entonces, claro, aquí... Te agarraste con él el otro día, te di en un programa y... Sí, pero en realidad, mira, una cosa muy simple, lo que pasa es que yo creo que las personas que son ignorantes no han cometido ninguna falta, ¿no? No han cometido ninguna falta. Lo lamento mucho, muchas veces hay contextos que sí lo explican, ¿no? Y yo puedo entenderlo. Lo que me parece preocupante, porque eso sí ya tiene un rasgo político y es grave, es cuando las personas consideran que ser ignorantes es una virtud, cuando es una ideología. Cuando este señor te empieza a decir que tu principal defecto es porque eres académico, tú dices, bueno, perdón, ahí yo no me siento orgulloso, no me puedo sentir orgulloso de carecer de atributos positivos. Y él es el caso que siempre anda diciendo que no, que la gracia de él es que no tiene ni idea de un carajo. O sea, mañana cuando siquiera llega a ser presidente, como él quiere serlo, va a llegar a Naciones Unidas y no va a saber para qué sirve. Entonces, ¿crees que dan crédito del Banco Mundial? No tengo idea, o sea, voy a pedir plata. Oye, es que nos queda muy poquitos minutos, pero solo alcanzar a comentar una noticia que salió el martes, si no me equivoco, que tiene que ver con el servicio de impuestos internos, esto de que aumentaron las condonaciones a las grandes empresas, que es el retail el que lidera al sector más beneficiado, es un incremento sostenido que han presentado esas condonaciones tributarias, que es una suerte de perdonazo, podemos decir así, y que se compara acá el primer semestre de 2018 con el del 2017, y ahí se registra un incremento de esos condonazos de 33,33% en los procesos tributarios otorgados por la dirección de grandes contribuyentes durante la primera mitad de este año. ¿Cómo analizar esa? O sea, yo creo que el servicio de impuestos internos es hoy día una de las grandes fuentes de malestar, sobre todo de aquellos contribuyentes que han creído y han seguido la ruta de lo que dice este modelo de sociedad, que es la ruta del emprendimiento. O sea, sostener una empresa pequeña hoy día es muy difícil, y sostenerla pagando los impuestos es muy difícil. Y resulta que nos encontramos con un escenario en el cual las pequeñas empresas, que les cuesta mucho pagar sus impuestos, están obligadas a pagarlo, y cuando se atrasan cualquier problema que tengan, les caen las penas del infierno, literalmente. O sea, te intervienen las cuentas corrientes, les sacan la plata directamente. O sea, estamos hablando de ese tipo de situaciones. Y cuando los grandes van, se sientan a negociar. Y me baja esto, y me baja esto otro, me baja esto aquí, me baja esto allá. Y se acaba el problema. Entonces tú dices, a ver, ¿qué locura es esta? Y esta locura fue la locura que se denunció en su momento, cuando partieron estas crisis, se denunció de que era lo que pasaba antes. Entonces, y en medio de esto, el Servicio Impuesto Interno no ataca a los políticos y las grandes empresas que han estado saltándose la ley, no solamente no pagando los impuestos, sino que saltándose la ley. Entonces uno dice, ah no, esta cuestión, estos elementos que todos los meses las personas que lo sufren y lo viven cuando se enteran que a los grandes les están condonando, porque tú haces una condonación, algo posible. Tú vas y dices, ok, condónese todos los que cumplen ciertos requisitos. Y a estos atrasos de menos de seis meses, de esto, 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 de esto. Ok, condónese. Pero a todos. Una cosa súper obvia. Pero no. Pero no. No, no va. Mejor a los amigos. Tremendo. Oye. ¿Se nos fue el tiempo ya? Demasiado rápido. ¿Qué hora es? No es que no vean. Un minuto para las nueve. Ah, gracias. Un minuto para las nueve. Alberto Mayor. Gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Muchas gracias. En los tradicionales jueves de mayo. Muchas gracias. Información con opinión. Estás en el Sonar Informativo del 105.3 FM.